La tercera es la vencida. Te están esperando. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Vamos, chiquillas. Vamos a empezar. Avísenle a las chicas que ya estamos en vivo. No sé qué pasa con la internet. Ya. Las voy a ver por este celular porque acá no me aparece nada. Está intentando volver otra vez. Se va otra vez. Mira, ponte aquí y vas a ver lo que va a pasar. Espérate. ¿Cómo se ve, chiquilla? ¿Se ve o no? ¿Se cortó o no? Hola, Erika. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver porque acaba de, en internet, volver a ponerme que se quiere cortar. Aquí vamos otra vez a nuestra. Sí, Yuyita. Ahí vamos. Tu, 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 tu. Hola, Bertita. ¿Cómo estás? Mi, Noemi. ¿Cómo les va, chiquilla? Qué bueno. Un gusto verla. Estoy esperando a ver si hay algún corte de internet. La Yolanda. Eli del Pilar, gracias. Muchas gracias, chicas. A mí me va a mover. Está medio loco el internet, me dice. Uf, enfermo mal. Parece que no se va a cortar, chiquilla. Espero que no. Dice esperando la señal. Dice que era pegada y dice esperando la señal. O sea, se está cortando. A ver, Edith. Esperemos un poquito más, ya. Erika. Martín, enfermo. ¿Qué le pasa a Martín, Erika? La Carolina. Quedé pegada. Ya. Ahí, ahí te quedaste. Esperemos un poquitito a ver si se corta. Eli, dime cómo se ve ahí. Ya. Parece que va a aguantar. Muchas gracias. Si se llega a cortar, chiquilla, yo no insisto más, ya. Ay, se pegó un virus en el colegio. Qué lata, Erika. Pucha, qué pena. A cuidarlo mucho nada más, ya. Mucho, mucho a cuidarlo. Ya, mi chiquilla. Vamos a empezar con el trabajo porque vamos a aprovechar lo que es la internet. No sé qué pasa realmente. Se congeló, dice. Yo me veo, ¿ah? Yo estoy funcionando acá. Gabrielita, yo estoy... Yo aquí me veo. Aquí va... Aquí pasa lo mismo. ¿Qué será, Gabriela? No entiendo. Una lata. Una lata al internet. De verdad que... Que me está deseando mucho. Está tonteando mucho. Nos vamos a castigar. A ver ahí, comenten, chiquilla. Yo ahí, dice la Carolina. Gracias. Mariluz Posada, buenas noches. Gracias, Mariluz. No sé qué pasa, chiquilla. No se ve bien, dice. Pero yo... Yo veo clarito acá en la pantalla. Se pega, se corta. Empieza nomás, profe. Igual se ve. Bueno, Gabriela. Voy a empezar nomás porque es cortito, ¿ya? Bueno, chiquilla. Este es el reto que vamos a hacer a continuación de los ya los retos que hemos hecho. Y es lo que les prometí el angelito, ¿ya? Este angelito, ¿sí? Este angelito, chiquilla, sirve para adornar muchas cositas, ¿ya? Hola, profe, buenas noches. Gracias, desde Ecuador. Gracias. Gracias, Aurelia. Muchas gracias. Está muy mal el internet, no sé qué pasa. Así que ahí vamos a ver. Entonces, quedé de enseñarles a hacer este pequeñito, ¿ya? Este pequeñito angelito y va a ser para el grupo de reto, ¿ya? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Listo? Entonces. Peleando con los extraterrestres que dejen el internet, ¿pa? Así es, ¿por qué le vamos a hacer? Imagínense yo que estoy transmitiendo. Ay, Dios mío. Se puso tóxico el internet. Entonces, chiquillas, vamos a hacer este angelito súper rapidito. Bueno, esta es una versión para bautizos, primera comunión, ¿ya? Para baby shower, ¿ya? Si quieren regalar. Y ahora voy a hacer una versión en Navidad, ¿ya? Esto lo quiero yo que lo aprendan para que lo hagan en el reto, ¿ya? Continuación de todos los retos. ¿Ya, chiquillas? Empezamos. La, la, la moldería, gracias, Noemi. Es algo pequeñito. Yo les dije que ayer compartieron mucho, así que muchas gracias y en agradecimiento a eso les estoy tratando de enseñar cositas muy básicas que las van a ayudar mucho en un determinado momento. Por ejemplo, hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Me volvió a fallar la internet idea, Erika? Ahí estamos, ojalá que no se corte. Entonces, miren, como les digo, este angelito es para muchas cositas, hasta de regalo, con algún presente, para un bebé, qué sé yo, alguna cosita. De repente nace una guaguita, ustedes lo pueden agregar a los regalitos. La moldería es una sola hojita, porque es para nada complicada. Está la parte de la cabecita, ¿ya? La parte de la cabecita y las alitas. También las medidas del, del, las medidas del vestidito son, ya, están también acá en la hojita. ¿Listo? Gracias, Rosadelia, muchas gracias. Lo que puedan, chiquilla, la verdad que el internet no sé si me va a dejar. Entonces, empezamos, ¿listo? La cabecita está hecha en la eclor de algodón doble rebote, ¿ya? El pelito es de fantasía, ¿listo? Y la parte de las alitas es un corazón, ¿ya? Y está hecho de crea y de la tela que ustedes quieran ponerle a la vista, ¿ya? Está en zig-zag. Este no tiene napa, pero el que voy a hacer yo le voy a poner napa, ¿listo? Así que vamos a empezar, ¿ya? Gracias, chiquilla. Muchas gracias. Y disculpen, el internet me está jugando mal las pasadas hace rato, así que no sé qué pasa. La carita es por una vez, ¿ya? En la eclor de algodón doble rebote. Y el alita es este corazón. Va. Si ustedes quieren, va solamente en tela. En tela crea, por la parte de atrás, la parte que no se ve. Y una tela bonita es... El reto lo van a... Me tienen que mandar a mi WhatsApp personal más 5697474766 para yo ingresarlas al grupo de reto, ¿ya? ¿Listo? Bueno, entonces, yo aquí avancé, ¿ya? Yo aquí avancé con un pedacito de tela crea, ¿ya? Puse napa, ¿sí? Puse napa delgada. Hola, Yolima, ¿cómo estás? Y puse una tela en este tono. ¿Por qué puse en este tono rojo? Porque lo voy a hacer navideño. Es para que ustedes vean que podemos hacer un angelito muy suave, muy sutil, muy delicado. Y también podemos hacerlo en tono navideño. ¿Listo? Si tengan presencia con el internet, me están jugando muy malas pasadas, chiquilla, lamentablemente. Entonces, ¿qué hice yo? Puse mi tela, ¿ya? Mirando la parte que se ve, la parte bonita. Mirando, ¿ya? Puse napa y puse crea. ¿Listo? Marqué y pasé máquina, ¿ya? Y qué puntada? La puntada zigzag, ¿ya? Puntada zigzag. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a recortar, ¿ya? Voy a recortar todo el contorno, pero no voy a voltear. Voy a dejar tal cual, ¿ya? En este caso, voy a cortar con tijera con la... No te preocupes. El internet, paciencia, nada más. No queda otra. Entonces, vamos acá. Hola, mi piedra, ¿cómo está? Seguimos. Vamos acá. Y vamos a recortar todo esto. Ustedes van entendiendo, ¿cierto? No. No se da vuelta. Bueno, en todo caso, si ustedes quieren voltear y no quieren que quede esta orilla, lo voltean. ¿Ya? Lo voltean. No hay problema. ¿Ya? Eso es cosa de ustedes. Pero yo generalmente para estas alitas les dejo esta orilla. En este caso está lisa. ¿Ya? Y en este otro caso está con tijera zigzag. ¿Listo? Es como para darle un toque más diferente. Nada más. ¿Ya? Y este es la alita del angelito que vamos a hacer. Esta es la parte de atrás, la que no se ve. Y esta es la parte de adelante donde va a ir puesta, ¿ya? El trajecito, su vestido y su carita. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendieron hasta ahí, chiquillas? Vayan diciéndome. Oye, Carol. Lidia Reyes, gracias. Uy, estuvo con fiebre, pobrecito, el Martín. Ya, ¿se entendió hasta ahí? Entonces, sanar lo que vamos a hacer. Nada de complicado. Vamos ahí. Paciencia con el internet, chiquilla, que se va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Ya, se entiende. Qué bueno. Entonces, como les digo yo, nace una guaguita. Ustedes pueden hacer un angelito. Y lo pueden regalar junto a su regalito para un bautizo, para una primera comunión. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo elegí broderí, ¿ya? Si ustedes no tienen broderí, lo pueden hacer en cualquier tela que ustedes quieran. Siempre y cuando sean telitas como suavecita. Y si es de Navidad, navideña. No hay problema, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que vean, ¿ya? Esto está, en realidad, a lo que ustedes tengan. No se trata de... No se trata... Sí, profe, ya viene. Ay, te estresaste. Ay, aquí. Está lloviendo mucho, dice la estrellita, la Gladys. ¿Cómo hago para estar en su grupo? Gladys, aquí estoy. Me tienes que mandar un mensaje a mi WhatsApp personal, ¿ya? Al más 569-7474766. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a coser mi broderí con puntada atrás, ¿ya? Como imitando la puntada de la máquina. Si ustedes tienen su máquina mala, ustedes lo pueden hacer, ¿ya? No hay problema. Yo estoy haciendo... Muy lindo, coronel. El parque me encanta. Muy lindo. Así que, chicas. Ahí ustedes van cosiendo. Si ustedes quieren, lo cosen a máquina. Eso es cosa de ustedes. Yo acá lo voy a coser a mano porque es un trocito chiquitito, ¿ya? Para que ustedes vean que sí se puede hacer, ¿ya? Costura puntada atrás, ¿ya? Imitando la costura de la máquina. Cortita, ¿ya? Una costura cortita, ¿ya? Estamos por terminar para continuar, ¿ya? Ahí vamos. Se corta. Entra a la internet, vuelve. Hola, Noemí. Lo que me manda ahí. Ya, ahí vamos. Entonces. Seguimos. Y seguimos. Mil disculpas si se corta la internet. No es mi intención que sea, pero el tóxico me quiere sacar como sea del envío. No quiere que participe más. Lamentablemente. Entonces, chicas, yo acá. Vamos a... Vamos a... ¿Listo? Ahí me van comentando si se entiende. Ya, miren, ya pasé la costura, hice la costura y ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a tomar mi vestidito, ¿ya? La parte del medio donde va cosido, voy a doblar un poquito, ¿ya? Como una pestañita de un centímetro, hacia adentro, un centímetro. Voy a volver a tomar mi hilo y vamos a hacer un pequeño hilván chiquitito, ¿ya? Bien chiquitito ahí. Ahí, vamos ahí a hacer el pequeño hilván porque esto va recogido al cuellito, ¿ya? Así vamos a ir. Yolima, ¿se ve bien o no? ¿Cómo se ve? ¿Se corta mucho? Y seguimos, chiquillas. Bueno, yo este en vivo lo estoy haciendo por la necesidad de que quiero que entiendan y vayan aprendiendo cómo hice yo el angelito, ¿ya? Entendido. Está cortado igual que en internet. Entonces, este angelito es súper facilito, no es nada de complicado, la Gabriela. No es nada de complicado, chiquilla. Es súper para llegar y recoger donde va a ir la cabecita, ¿ya? Eso va a pasar. ¿Listo? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Dejar en espera, ¿ya? Lo vamos a dejar en espera, ahí. Y ya ustedes se dan cuenta que se formó el vestidito. Miren, así queda, ¿ya? Chiquillas, por favor, si se ve. Vamos, entonces, yo voy a recoger muy bien acá, ¿ya? Ahí. Y ahí. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Tú, 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 tú. A ver ahí. Vamos a ver ahí. Entonces, chiquilla, ahí quedó, ¿ven? Enmeralda, ¿ven? A ver. A ver, chiquillas, porque no las veo, ¿ya? La Gabriela, Anansi Peralta, la Jennifer. Sí, estos angelitos para el arbolito de Navidad, todo sirve, chiquilla. Leticia, ¿cómo estás? Entonces, ¿se fijan? Yo ya recogí y dejé ahí porque aquí va a ir la cabecita. Súper fácil. Hasta ahí no hay nada de complicarse. Miren, ¿ya? Entonces, mientras tanto, la silicona yo la tengo ahí calentándose y vamos a cortar el trocito. Sí, qué feo, qué fome. Paciencia, chiquilla. Voy a tratar de avanzar rápido ya para cortar en la transmisión. No se me desesperen, por favor. La verdad, las cosas, no sé qué pasa con el internet. Lycra, doble rebote para lo que es la carita, ¿ya? Lycra, doble rebote para lo que es la carita, ¿sí? Ahí. Vamos, vamos. Y vamos a recortar, ¿ya? Vamos a disminuir el tamaño en crea, ¿ya? Tienen que disminuirlo porque si no va a quedar muy cabezón. Porque la lycra estira, ¿ya? Entonces, la crea, si ustedes la cortan de ese porte, tendrían que disminuirla como... Gracias, Marisa. Ahí, ¿eh? Entonces, vamos. Vamos acá. Y vamos a recortar. Yo no quiero demorarme mucho porque de verdad que estoy súper complicada con esto del internet, chiquilla. Saludos, Argentina. Muchas gracias, Marisa, por estar. Entonces, vamos a costura envolvente. Costura envolvente. Y vamos a trabajar, ¿ya? La carita. Recuerden, si es en crea, la haces en en crea, pero tienen que disminuir la carita porque tienen que cortar dos trocitos, ¿ya? Dos trocitos en crea. Ahí vamos. Y vamos a formar la carita. Vamos a terminar el envolvente. Y seguimos. ¿Listo? Ahí, ya tengo lista mi carita. Ahora voy a rellenar. Y vamos a ubicar también la perlita para la nariz, ¿ya? La Nancy, ahí está. Ay, gracias a todas las que se han mantenido ahí, chiquilla. De verdad que es harto incómodo este tema de... del internet. Harto fome. No me quiere a mí. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Esa es la idea, pues que aprendan. Entonces, estamos formando la cabecita del angelito con la laica de algodón doble rebote. Yo voy a... Ahora voy a... A rellenar, ¿ya? Y recuerden, este angelito es para el reto, ¿ya? Esta moldería la voy a entregar al grupo de retos, ¿ya? Los que quieran participar, las que están nuevas mirándola en vivo, y quieran participar, me dicen, ¿listo? Gracias, Nancy. Me dicen y yo las ingreso, ¿ya? La que entra ahora, empieza desde ahora los retos, ¿ya? La que entra, la que ya entraron antes, tienen que ponerse al día, ¿sí? Hoy día apareció ahí un trabajito de Gabriela, así que súper contenta yo. ¡Listo! Miren, ¿se fijan? Yo tengo ya listo la cabecita. Voy a hacer algo, voy a rellenar un poquito más porque quiero que me quede un poquito más durita, ¿ya? Entonces, chiquilla, yo voy a seguir acá con este tema de rellenar para que me quede con la proporción que yo quiera, ¿ya? Entonces, ahí estamos, ¿listo? Y por la parte de atrás queda como de dos centímetros abierto, ¿listo? ¡Listo! ¿Listo? Y un problema. Se comunican a mi WhatsApp nomás, no hay ningún problema. Vamos a ponerle una perlita blanca mediana, no muy grande, para la nariz. Entonces, introduzco acá la perlita y la llevamos al centro de la carita, ¿listo? Ahí. Ya la tengo lista, voy a ubicarla bien. Tironiar mucho, ¿ya? Sino que así, suavecito, para allá, para acá, suavecito, ¿ya? No quiero que se disminuya mucho la cantidad, la parte redonda de atrás de la cabecita. Tiene que seguir tal cual, ¿ya? No la fruta, ¿vale? ¡Listo! ¿Ven? Tenemos listo ahí. Y vamos a tomar la perlita, como siempre les digo, paso por detrás y me voy a la orillita de la perlita, ¿ya? Y todo lo giré, paso la aguja, ¿ya? Por el hilo. Entonces, esta es la única manera que... ¿Qué molde, mi amorcito? Erika, comunícate por interno conmigo y ahí me dice, ¿ya, hija? No hay problema, hija. Y vamos. Entonces, quedó ajustada la naricita. ¿Se fijan? Y ahora yo voy a poner los ojitos, ¿ya? A medio centímetro más o menos... O a un centímetro más o menos de la naricita. Ahí, vamos. Y ahora, a un dedito, pongo la boquita. ¿Listo? Vamos a hacerlo a dos. Mi WhatsApp personal, mándenme el mensaje. Los ojitos, los ojitos, ¿ya? Y la boquita quedan así. No quedan al mismo nivel. No, queda un poquito. Se van hacia adentro un poquito para que la boca no quede tan grande. ¿Listo? Bueno. Como siempre les explico, me voy al ojito. Y pongan atención las que todavía no se atreven. Y me voy por dentro levantando algodón a la parte de la boquita. Y vuelvo nuevamente. Y vuelvo nuevamente. Y vuelvo nuevamente. Y ahí recién voy a jalar, ¿ya? O tirar, como ustedes quieran decirle. Ahí me quedo suelto. Vuelvo a hacer otra puntada. Ya, ahí vuelvo a hacer otra puntada. Y estaríamos ahí. Miren. Y ahí ya queda ojito y boca. ¿Listo? Ojito y boca. ¿Ya? El hilo no me va a alcanzar. Por lo tanto, yo voy a irme hacia atrás. Y voy a rematar el hilo, ¿ya? Esto, si sucede, ustedes rematan aquí atrás nomás. Y no hay problema, ¿ya? No les va a pasar nada. Siguen. Enhebran otro hilito. Y siguen haciendo el mismo proceso, ¿ya? Acá tengo una aguja enhebrada. ¿Ya? Y seguimos. Ahí. Muchas gracias, chiquillas, ahí. A todas las que están y se han mantenido, ¿ya? El reto este es muy facilito de realizar. Estoy tratando de no hacerlo tan rápido. Y también un poco rápido. Porque el internet me quiere echar. Gracias, Margarita, por estar. El ojito me voy a la boca. Y nuevamente de la boca me voy al ojito. ¿Ya? Esta técnica es una técnica, uh, de hace mucho tiempo. La técnica soft, ¿ya? Hay muchos videos realizando esta carita. Ahí bajé una vez más para que... Sí, lamentablemente. Ahí, ¿ven? Ahí. ¿Listo? Y me voy atrás, chiquillas, y vamos a hacer un breve remate. ¿Ya? Me voy y tomo y paso... Voy a pasar la aguja, pero primero voy a maquillar. ¿Ya? Vamos a maquillar. Ya vamos a terminar, chiquillas. Queda poquito. Esto es muy rapidito para que no se estresen tanto con el internet. Ahí. 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 Entonces, por todas las costuritas, donde yo hice la costura envolvente en la nariz, ahí se echa un poquito de... De maquillar, ¿ya? Y también en los ojitos para que dé un poco de sombreado, ¿ya? Y vamos a la boquita. La boquita en los puntitos también ya le puse, pero voy a hacer esto. Voy a aplastar aquí para formarle los labios. ¿Ya? Ahí. Y ya quedó listo y maquillada nuestra carita. ¿Listo? Gladita. ¿Ya? Ahora vamos... Detrás me voy a uno de los ojitos y vamos a poner la perlita. Los ojitos, chiquillas, no les doy número de perlas porque ustedes deciden qué tamaño de ojito quieren. Si la quieren grandes, pequeños, medianos. Ustedes ven ahí, ¿ya? Ustedes ven. ¿Ya? Ahí está mi WhatsApp. Carolina lo puso para que se comuniquen las personas que quieran estar en el envío. ¿Ya? O sea, perdón. En el reto. ¿Ya? Ahí vamos y vamos a poner acá. Vamos acá y vamos acá. Listo. Ahí. Tenemos ya listo nuestra carita y nuestra cabecita carita y ya tenemos ya nuestro angelito, nuestra carita. Sigamos con el resto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacerle las pestañas. No marquen mucho. No me gustan a mí los muñecos muy remarcados. Porque pierden como la esencia, ¿ya? Ahí vamos. Y vamos a ponerle una cejita. Y ya tenemos lista la carita. ¿Ya? O la Yolima ahí está todavía. Gracias. ¿Ya? ¿Listo? Tenemos listo la carita. Tenemos lista el ala del angelito, que esta es la parte que se va a ver. Y tenemos listo el vestido. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a abrir este recogido acá. Ahí. Con los deditos. Mucho cuidado aquí de no quemarse. ¿Ya? Tenga mucho cuidado, chiquillas. No se quemen. Ahí. Y vamos a poner silicona. ¿Por qué? Porque aquí vamos a instalar nuestro... Ahí va la costura. Nuestra carita del angelito. Vamos a abrir esta parte aquí. Para que quede posadito. Su cabecita carita. ¿Ya? Ahí. Y va a quedar... Miren. Ya está tomando la forma. ¿Se fijan? Ahí. 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 Vamos, chiquilla, a lo siguiente. Estoy buscando acá para que quede el recogido parejito. Ahí. Y no se salga mi cabecita. Una vez que yo ya me siento segura, que quedó segura, su cabecita aquí, ¿ya? Vamos a ponerla en el corazón que viene siendo, ¿ya? Las alitas. Miren. ¿Se fijan? Ahí. ¿Listo? ¿Se ve, cierto? Ahí. Vamos a esparcir muy bien. Y vamos a pegar aquí. Le vamos a poner un poquito de silicona y vamos a pegar. La que quiere coser este angelito lo hace, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Ahí. Ahí. Entonces, lo dejamos bien abiertito su vestido. El broderí hace este efecto muy bonito. ¿Ven? Y ya vamos. ¿Se fijan? Muy difícil hasta el momento, ¿cómo lo encuentran? No creo que sea tan difícil, ¿cierto? Para empezar, el pelo... Qué linda, qué linda, ¿no? Alejandra, ¿qué pasó, Alejandra? Pueden hacer lo que ustedes quieran. De pelo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esta lana es así. ¿Ven? Gracias, piedad. ¿Listo? Súper facilito. Así no es nada de difícil. Ya van a hacer, van a hacer, van a amarrar aquí el centro. Ahí. Para que empecemos a hacer el cabello. Ya queda poquito. Para que no sufran más con el internet. Y ya tenemos el primer moñito, ¿ya? Para su pelo, ¿ya? Yo aquí les doy ideas de que no siempre, siempre los angelitos van a tener un color. Esta lana, no tengo idea cómo se llama, pero miren, mirenla bien, es peludita. ¿Ve? Así, y es finita. ¿Ya? ¿La pueden ver de repente en alguna tienda por ahí? Ahí, tres, cuatro. Ahí estamos los seis, ¿ya? Había hecho dos vueltecitas. ¿Ya? Y vamos. Aquí vamos a necesitar como seis de estas cositas. Más no. Seis moñitos. Seis rulitos. ¿Ya? Como ustedes le quieran decir. Seis rulitos. A ver. Ahí quedó. Con nueve, más o menos me queda del grosor del otro cuando es con una hebra. Con dos hebras, lo hacen de seis vueltas nomás, ¿ya? Esta lana es de fantasía. Es como para hacer aplicaciones en los tejidos, ¿ya? Luisa, receta, ¿cómo te va? Ah, cotita, llegaste. Se ve la señal, pero vuelve. Lamentablemente, la señal no hay caso. Mil disculpas de nuevo, chiquilla. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Si no se arregla esto, me voy a perder de los en vivo, chiquilla. Así que, lamentablemente, no sé cuánto tiempo voy a estar ausente. Se las muestro bien para que la vean, ¿ya? Ahí está, mira. Si, todo lo que usted da, el material que ustedes manchan, ¿ya? No es llegar y reciclar y hacer las cosas encima de algo que no se ha limpiado o no se ha lavado, ¿ya? Si aparece por ahí alguna telita, que la pueden reciclar de alguna blusa, de algún vestido. Lo importante acá es que no sea tan chillón, ¿ya? Tan chillón. Yo, ¿por qué lo hice en rojo este? Porque estoy haciéndolo como para Navidad y el pelo verde, ¿ya? Para darles ideas, nada más, ¿ya? Solamente ideas. Hola, Adrianita. Gracias por estar. Horrible el internet, Adriana. Seguimos las mismas. Entonces, ustedes, cada vez que compren alguna telita reciclada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lavarla, plancharla, verle los detalles y ahí. Y ahora ya tenemos listo, a ver, con señal o no. Borrosa, clarita la clase, pero fiel. Gracias. Ahí estoy. Entonces, miren, ahí ya va su primer pelito. Segundo moñito. Y ahí vamos al segundo moñito. Recuerden que lo estoy haciendo bien navideño, para que ustedes vean que sí se puede realizar algo en tonos de Navidad, ¿ya? Seguimos y le vamos a pegar al ladito el otro. Seguimos. Y le vamos a pegar el otro. ¿Ya? Ahí. Seguimos. Y vamos a pegar el otro. Lo vamos a hacer bien chas. Me estaría faltando dos. Nada más que dos. Vuelvo ahí, para que ustedes vean cómo van quedando. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Este es nueve. Ahí. Y ahí. Estos angelitos pueden hacer hasta un móvil para el bebé en su cunita de puros angelitos de varios colores. También créanme que los sigo, sigo, sigo. Último moñito, o el último rulito. Y vamos a pegar. Vamos a sacar todos estos pelitos. Uno aquí atrás. ¿Ya? Ustedes, lo que vayan necesitando. ¿Cómo está, Gladys? Estoy horrorosamente mal con el internet, Gladys. No se ve nada. Me corta cada rato. No me quiere ver en internet. Me quiere echar a patadas. Ahí. Pero, bueno, aquí estoy luchando para que, para terminar lo prometido. Gracias, Gladys, por estar. ¿Ven? Ahí ya tenemos, y ahí tenemos el otro. ¿Ya? Lana de fantasía en España. Sí, sí, así la conozco yo. Hola, Reiche. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, tiene varios nombres, ¿eh? Hay varios nombres. Y ahora, yo sé que estás trabajando. No has tenido mucho tiempo de conectarte. Hola, Claudia. Sí, está horrible la internet, hija. Horrible. No sé qué pasa. Me saca a patadas a cada rato. Ahí. Sí, entonces, lo vamos a poner en esta partecita para darle un toque más navideño todavía. Es que no debería ser, Isabel, porque el internet se supone que si anda en el aire, el satelital tiene que estar, o sea, en el lugar donde uno se ponga tiene que estar, porque a mí me registra el celular que sí está. Ya, ya, miren, ahí vamos y le vamos a agregar un adornito, miren, aquí en su cintita. Entonces, lo vamos a dejar muy, muy navideño. Yo siempre he transmitido de aquí, de este lugar, entonces, me parece muy extraño lo que está pasando. Gracias, Margarita. No, si no, si no me la va a ganar. No me la va a ganar. Para este, en este caso son cuatro, ven, ahí, como de ramito, ya, y vamos a envolver, 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 ya, ahí. Y esto lo vamos a poner en el pelito, ya, para darle un efecto de adornito acá arribita en su cabecita, ya. Ahí le vamos a poner el adornito, lo vamos a pegar. Ahí. Ahí. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a aplastar un poquito. Ahí. Y ya tendríamos listo el angelito, ya. Chiquilla, si ustedes quieren colgarlo, tienen que utilizar esta, es transparente nylon de pescar, que le llaman, ya, nylon de pescar. Esto es lo que utilicé yo para este angelito. Transparente. Si ustedes no lo quieren poner transparente y le quieren poner una cinta, lo hacen en cinta, ya, con una cinta. Ahora, otra idea. Pueden hacer un móvil para poner varios angelitos colgando, ya, para una cunita, ya. ¿Listo? ¿Listo? Ahí. O, si tienen una rosa acá arriba, lo que está, esta es la idea, ya, esta es la idea. ¿Listo, chicas? Entonces, listo, esa era toda la clase. Les pido, yo hasta hace, antes penúltima, yo estaba bien, lo había hecho todo bien y siempre transmitido desde acá. La verdad, no tengo idea de qué pasa, ya. Así que, gracias, chiquillas, les mando enseguida la moldería al grupo de retos. La que quiera ingresar, me dice. Así es que, lo siento, chiquillas, pero sin el internet, esta cita tan malo, no se puede trabajar, ya. Gracias, Rachel. Me alegro que de verte. Este es reto, ya. Estos son retos chiquititos que yo les, puede ser en una coronita, donde ustedes quieran, ya. De repente se les puede ocurrir alguna idea. Mi niña, yo hoy día, en la noche, les mando al grupo la moldería, ya. La que quiera entrar al grupo, me dice, por mi WhatsApp personal. Más 5, 6, 9, 7, 4, 7, 4, 7, 7, 6, 6. ¿Listo? Hasta mañana, mis bebés lindas, preciosas. Gracias por la paciencia. Se pasaron. Y aquí están los angelitos. Estos son los niñitos que yo les quería enseñar. ¿Ya? Ahí están. Y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad, ¿ya? Chiquilla, antes que se corte, recuerden que tengo a la Sarita Key, ya, en virtual pago. Así que, chicas, la que quiera participar del virtual pago, me lo hace saber. Acá en Chile, las que viven cerca, voy a hacer el seminario acá en mi taller. También está a la venta el kit con moldería, ¿ya? Llegar y armar. Así que, muchas gracias, chiquilla, por la paciencia. ¡Vamos!